Bueno, continuando con lo que venían leyendo, vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto al abandono de persona y la omisión de auxilio. La gran diferencia a tener en cuenta entre estas dos figuras legales que están tipificadas en el Código Penal es que la persona, en la figura de abandono de persona, está a cargo del responsable. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que haber un vínculo previamente establecido entre la persona que debe asistir, cuidar y velar por la salvedad de la salud de esa persona anteriormente. A diferencia de la omisión de auxilio, que no hay ningún vínculo ni relación con la persona que necesita este auxilio. Por ejemplo, en el caso de una madre con respecto a sus hijos, es responsabilidad de la madre, también del padre, tutor o encargado, velar por la seguridad y el bienestar integral del menor a cargo. No es necesario que se produzca un accidente o haya alguna enfermedad. Simplemente, por ejemplo, si el niño tiene malas condiciones de aseo, presenta algún tipo de descuido en cuanto a vestimenta o alimentación, también se configuraría el abandono de persona. Un ejemplo en omisión de auxilio sería, estando en una playa, pileta, observo que una persona se está ahogando e intento brindarle auxilio. Una aclaración muy importante con respecto a esto. Yo voy a brindar mi auxilio siempre y cuando no ponga en riesgo mi propia vida o entorpezque el accionar del personal capacitado para hacerlo. Yo no puedo salvar a una persona de ahogarse, sino cenadar. En ese caso, lo que debemos hacer es buscar al personal idóneo que más cercano se encuentre.